Buenos días, damas y caballeros, mi nombre y yo soy de la línea del Partido Político Biónica, la línea del Museo del Arte Cristiano al Nombre del Monsurit, en torre de los 11 cuadros, colección de la ciudad. Estamos en el Centro Cultural Padre Valle, el Museo del Alcón, Madrid, donde en las salas de las instituciones, desde el Centro, están expuestos los segundos cuadros de la iglesia. Quiero presentar a ustedes un icono que ha de programa de seguir, es la iglesia María con niño Jesús, que está en brazos de su mamá, la iglesia María. Este icono está hecho con técnica temple y huevo, encima de la tabla, de madera, tratada por Elena Svirid, está marcado este cuadro y expuesto debajo de cristal para protegerlo. Bienvenidos todos en la exposición de los chacones y cuadros de Elena Svirid, que está en el Centro Cultural Padre Valle, en el Museo del Alcón, Madrid. Esta exposición va a existir hasta 28 de abril de 2010 en Número. Mi número de teléfono 125-971-777. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!